¿Todo bien? ¡Jajaja! 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 ¡Esa! ¡Este co-estream es humilde, señor! ¡Este co-estream! ¡Problemas para Mr. Lemon! ¡Uh, lo buscamos! ¡Ay, Mr. Lemon! ¡No, no! Te dije que Mr. Lemon era malísimo. No tiene ninguna posibilidad de cantar. ¡Qué vergüenza este puta! ¡Qué vergüenza! ¡Míralo! ¡Míralo un jungla de verdad! ¡Mirá Dimitri! ¡Ese sí es un jungla que se puede ver! ¡Ese es mi Dimitri! ¡Míralo Dimitri! ¡No se deja! ¡Qué bueno que es Dimitri! ¡Se está escapando acá! ¡Lowly! ¡Viene también cayendo la primera torreta! ¡El muro de la tejedora es muy bueno! ¡La ulti de Kane! ¡Que buenísima! ¡Gasta Flash! ¡El primero que es 5 pibes! ¡Bardito para adelante! ¡Dimitri en problema! ¡Gasta el detello! ¡Bardito que lo va a ir a buscar! ¡La kill que se la lleva en este momento! ¡Y cuidado con Kane! ¡Que está overestendiendo! ¡Pero no! ¡Porque se lleva la kill de Apelios! ¡Y llega la fiora intentando predecir! ¡A Aloned! ¡Al final la tipa que es para Xten! ¡Terminan combateando una jugada! ¡Cuidado por favor! ¡Que dice que él se tira un chiche! ¡Se tira el juguetón! ¡Seis ahí que está jugando solito ahí! ¡Haciendo combos y no hay nada! ¡Practivamente haciendo la patada como el MMS! ¡Pegando en el aire! ¡Haciendo absolutamente nada ahí! ¡Y! ¡Y aparece el Fungle a rayárselo aquí! ¡Y esto no para! ¡Mucha acción en esta partida! ¡Aquí está Grel! ¡Mano a mano con Odi! ¡Quién ganará este duelo! ¡Lo va a ganar Grel! ¡Lo va a ganar Odi! ¡Lo va a ganar Grel! ¡Chiro llega a Lesa! ¡Por fin ahora sí empieza a apoyar! ¡Lesa empieza a pegar bastante! ¡Esquiva el Guaremoto de este lado! ¡Ahora sí lo levanta! ¡Odi acaba de explotar! ¡Esto es bueno! ¡Cuidado porque Zoban le va a pegar al Nexo! ¡Zoban le está pegando al Nexo! ¡Chiro! ¡Zoban le está pegando al Nexo! ¡Qué mentira! ¡No me jodas! ¡Qué mentira! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ojo! ¡Nate! ¡Nate pegando fuerte en contra de Lonely! ¡Aaah! ¡Nate! ¡Nate llega a morir! ¡Nate que gasta la R! ¡El flash! ¡Soleado está en clima! ¡La doble! ¿Por qué no, no, no penea luchando antes de huir? ¡Comarde! ¡Soy aquí! ¡El soleado puede venir! ¡Se puede! ¡Ay, Guarito! ¡No, Guaro! ¡Pero, Guarito! ¿Qué está haciendo? ¡Pero! ¿Qué está haciendo este hombre? ¡Por favor! ¿Qué está haciendo? ¡Oh! ¿Qué está haciendo? ¡Qué está haciendo Guarangelus! ¡Maldita sea! ¡Ya! ¡Qué! 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 ¡Qué está haciendo ese hombre! Si algo que sea una mentira. Algo que sea una mentira. Guarangelus no trolea. ¡Ja, ja, ja! Uso, ahí le saltó nuevamente. Ahí está, mantita. ¿Cómo andás? Ya no lo tenés que remar solo. ¿Todo bien? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, güey! Yo, Blady. A veces Andrés le pregunta muy difícil. Y Jonte igual le pregunta lo que le dice Andrés. Le tiró mayor variabilidad estratégica y Jonte traduce todo. No sé. Siento que Jonte es o un genio o chamulla como un rey. Y bueno. Ah, me compré un busito. Miren, le voy a mostrar un busito que me compré. Y me lo envuelvió como tortuita. ¿Qué? ¡Pero desenvolvelo! ¡DESEMVOLVELO! 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 ¡LA PARTIDA! ¡CÁPIDO! ¡CÁPIDO! ¿No está casteando el último game? Esperen que me compré un nuevo buzo y quiero que lo vea. ¡Ja, ja, ja, ja! Y te lo va a decir Mantarraya. ¿Qué tenemos, brother? ¡Paula! ¡Cero cuatro! ¿Eso será que armando fue esto? ¡La paliza, bro! ¡A ver, cállate! Vamos a poner entre comillas. El cobro es la creación de contenido. Yo le pongo promo en el título y eso es, ¿no? Y mi trabajo es cargarlos. Yo estoy en oro cuatro y él es diamante. Lo puedo ayudar a subir, ¿sí? Tengo una historial importante de historias de éxito. Como dos, más o menos. El chat quiere saber si les puedes dedicar un Sharingan. Sería demasiado cringe. ¡Sharingan! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ahí está! ¡Ahí está, bueno! No, no sacan ni kills. ¿La placa? Nada. A mí, en esta… ¡La placa, boludo! Pero… Un link que está… ¿Qué? ¿Qué saco? ¡La placa por un básico! ¡No lo defiendas! ¡Pero, amigos! ¡Son 160 de oro! ¡Free! Los panas… Guarita era mucho más deludido. ¡No! ¡No! ¡Contra la torre! De un juego radicalmente distinto. Así que… Igual… ¡No! 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 Gracias por ver el video.